Pues me han contado mis amigos genetistas, somos prácticamente todos iguales. Es cierto que ahora descubrimos que aunque somos muy parecidos, algo diferente somos. Compartimos la idea de que éramos muy parecidos. Y hace más de 20 años apareciste tú y dijiste que los niños y los jóvenes no eran tan parecidos como creíamos y que no tan solo eran distintos, sino que tenían lo que tú denominas inteligencias múltiples. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que 20 años más tarde todos digan que tenías razón? Cuando un experto introduce nuevas ideas, suele haber mucha oposición. En tono de broma, se dice que al principio dicen que estás equivocado y luego unos años más tarde lo aceptan y luego dicen que habían pensado en ello. Yo no diría que este haya sido el caso, pero tanto mi trabajo sobre las múltiples inteligencias como el trabajo de Goldman sobre las inteligencias emocional y social han entrado a formar parte de lo que podríamos llamar el conocimiento colectivo del planeta. Sin duda, si vas a la empresa o a la formación o a la política, se reconoce que quizá tengas un coeficiente intelectual muy superior a la media. Pero si no sabes cómo comprender a los demás, si no te entiendes a ti mismo, si no sabes cómo abrirte camino en la calle, en el estudio de televisión, en el ámbito deportivo o en el ámbito artístico, aunque tengas el mayor coeficiente intelectual jamás observado, no serás inteligente en otras áreas. Howard Garner fue el primer académico que sugirió, bueno, que no éramos todos iguales, que unos manejamos mejor un determinado tipo de inteligencia, la espacial, la musical, la lingüística y la interpersonal, por ejemplo, que otros. Nos referimos, nada más ni nada menos, al famoso modelo de las inteligencias múltiples del cual todos hemos oído hablar alguna vez. Nadie se imaginaba, hace 20 años, cuando Garner formuló su teoría, el impacto que ésta tendría en la educación unas décadas después. Resulta que, si no somos todos iguales, tendríamos que diseñar una educación personalizada para cada uno de nosotros. No podemos enseñar a todos los niños con la misma vara. Hace dos décadas, la enseñanza personalizada era una utopía. Pero ahora, gracias a la explosión de las nuevas tecnologías, de internet, de las redes sociales, de teléfonos inteligentes y de iPads, tenemos las herramientas necesarias para producir una revolución en la manera de aprender de los niños. Finalmente, la educación dejará de ser una máquina basada en los principios de la revolución industrial y fomentará que los niños encuentren cada uno su elemento.